¡Hola de nuevo! ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un vídeo de favoritos Ya sabéis que yo en favoritos englobo Pues no solamente cosas materiales Sino que también Pues momentos, cosas, situaciones Cosas que me han gustado durante este verano Y que quiero compartir Con todos vosotros, voy a empezar con lo que son Prendas y objetos y luego ya sigo Con lo demás En primer lugar os quería hablar de Para el cabello dos cosas Que son las dos de Garnier Una es el champú, este de nutrición extrema Que va muy bien ahora para después del verano Yo había oído hablar muy bien de él Me he comprado este Hay de varios tipos, este en concreto es para cabello reseco Sensibilizado, se llama Los Original Remedies, seguro que lo habéis visto anunciar Y alguna ya lo ha probado Yo lo he probado un par de veces Y me gusta porque nada más que te lo lavas Ya estás notando como si te hubieras puesto Ya el suavizante o la mascarilla Que se pone posterior al champú Ya se nota la textura así del cabello Y me ha gustado mucho Aparte que es muy agradable Y nutre mucho Otra cosa que he descubierto Es el aceite Milagros en Spray Es un aceite que se pulveriza sobre el cabello Y lo que te queda es pues muy Lo mismo, muy nutrido Y se nota más suave Al pasarte la mano pues no notas Sobre todo las que lo tenemos bastante castigado Se agradece bastante esta Esta nutrición extra Y pone que está hecho con Tres aceites de tres frutas Que son albaricoque, mango y almendra Huele bastante bien y es muy agradable Os recomiendo más cosas de Garnier Luego también de la gama de Rituals No sé si conocéis estas tiendas de Rituals Que están en los centros comerciales También las hay en el corte inglés Bueno, tienen productos de todo tipo Tienen gel, tienen esfoliante Crema para después de la ducha Pero el que más me gusta sin duda El gel este que es como un mousse O sea, es como una espuma Pero hunde un montón O sea, te echas un poquitín Y es que Aparte de que deja un aroma Y una textura fabulosa Un olor a mandarina Me encanta Os recomiendo que vayáis a la tienda Porque os dejan que los probéis Que los toquéis Y hay de diferentes Hay de diferentes texturas Pero el que más me gusta es el de mandarina Rituals Es la tienda Y en el corte inglés también lo tenéis Vale Ahora Jolín Bueno, ahora voy a pasar a enseñaros los labiales Ya sabéis que yo soy muy básica en esto del maquillaje Y cuando me da por una cosa Bueno, sabéis que para el verano Me encanta el rosa en los labios y en las uñas Ese rosa así clarito Y bueno, pues en concreto De Dolce Vita Que es de Mercadona Ya os he hablado alguna vez De Deli Plus Están agotados Pero siguen habiendo en todos los Mercadonas Porque los tienen ahí Que los están liquidando Y están a dos euros Vale, pues Yo me he hecho con estos tres Uno es el número 6 Que es el que yo he puesto ahora mismo Otro es el 5 Que es así como un coral Que me encanta también para el verano Y este que es así como tirando a más rosa Más fucsia Son los tres que me he puesto este verano Están atentas a los Mercadonas Y los tenéis por dos euros Os van a gustar muchísimo Son mate Quedan muy bonitos Ahora mismo lo llevo puesto el rosita claro Y bueno Ha sido también uno de mis favoritos del delante En cuanto a bolsitos Pues tengo este Que se llama limosnero O algo así Ya sabéis que este verano Me ha dado por vestir muy hippie Me ha gustado mucho La verdad es que No me he complicado nada Me he compuesto O la camiseta esa de flequitos Así hippielondia O el vestido ese negro hippielondio Varios vestidos que tenía del mercadillo No me he complicado mucho Y lo que sí que le he dado juego Ha sido con los accesorios Entonces si a lo mejor llevaba unos shorts Normales y corrientes Pues le ponía este cinturón Que me ha encantado Sí que me ha costado un poquito caro Sobre 24-25 euros No sé Cualquier outfit Le da mucho rollo Y la forma de que me he vestido este Este verano Pues la verdad es que Quedaba súper bien Y ahora os voy a enseñar Unos zapatitos Que he comprado en Maripaz En Maripaz siempre Siempre al final del verano Ya Fijaos Estamos en septiembre Hay unas rebajas tiradas A 9 euros Esto en concreto Me costó 10 o 11 Y Aunque ya se esté acabando el verano Siempre Todo lo que me he comprado Al finales Porque era precio muy barato Lo he utilizado Al próximo verano Porque sabéis Que las modas No varían mucho Y se siguen llevando Y este en concreto Se va a seguir llevando seguro Me encanta Porque tiene El tacón perfecto para mí Tiene El diseño que me gusta El color que me gusta Me lo puse el día Del concierto de Alejandro Saz Bueno Sabía que iba a andar bastante Porque pensaba Que íbamos a aparcar Mucho más lejos Al final aparcamos Bastante cerca Menos mal Y bueno Estos son uno de los zapatos Que me estoy poniendo Un montón Ahora en esta última época Del verano Que espero que todavía Dure un poquito Y que aún salga el sol Bien Y bueno Pues ahora ya os voy a comentar Otras cosas Por ejemplo De playas Os voy a hablar De un par de playas favoritas Este verano Sabéis que ha estado marcado Por la lesión de mi hijo Que mi hijo ha estado Con muletas Y claro Pues tanto su padre Como yo Pues hemos estado Lo hemos hecho Con todo el gusto del mundo Y con todo el amor del mundo Un poco adaptados a él Y hemos hecho las cosas Que se podían hacer Dentro de su inmovilidad parcial Que tenía Porque claro No íbamos a ir a una cara Por ahí Perdida Si él no podía Con las muletas Entonces hemos ido A algunas playas De fácil acceso Que pudiéramos aparcar Y él que se bajara Y bueno Enseguida a la tumbona Y ya está Poco más Pero yo pues Me hacía mis escapaditas Por ahí Y me hacía mis fotos Etcétera Entonces Las dos playas Que a mí Me he sentido Súper a gusto Ha sido La de Javea Que ya es de sobra Archiconocida Que es la de la Rinaldi Y después es una playa Muy normal Muy concurrida Muy turística Sí pero a mí Me encanta Me encanta Porque sabes Por todos los puestecillos Que hay por ahí Por todo Porque al lado tengo Para comprarme un helado Para ir a la Lehop Lo tengo todo a mano O sea que cuando me caso Toma el sol Pues me voy a una tienda Me voy a otra Me voy a hacer fotos Y esa playa Ha sido Mi súper favorita Del verano Que he ido Nada No he ido casi nada Dos o tres veces Y ya está Pero Tengo un recuerdo maravilloso Y luego en Valencia La de la Patacona Y diréis Pues esta otra playa Que también es normal Bueno pues Es una playa Que este verano Me ha enamorado Porque ya fui antes del verano A merendar A Un chiringuito Que hay allí En el paseo marítimo Que se llama La más bonita Fue decorado Precioso Me encantó Y luego En la playa Han montado allí Un chiringuito Que es esa foto Que os puse en Instagram Nos la pongo aquí también Me interrumpieron Y ahora estoy Es al día siguiente Y estoy en otra habitación Pero continúo La playa de la Patacona Me parece que se estaba diciendo Que me encantó Porque sobre todo Ahora vais a saber Porque es que me sirvió De inspiración Porque el chiringuito Este que os comento Que han montado allí En plena arena Todo en blanco Con los Tonos azul turquesa Bueno Viene encantada Y vine ya con el run 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 Y cuando llegué Le dije a mi marido Vámonos a Leroy Merlin Que la terraza Que tenemos detrás Tenemos una terraza Que prácticamente No le dábamos uso Estaba Pues Ahí Dejada de la mano De Dios Y entonces pues Yo ya vine con mis ideas O sea vine Con la idea de comprar Un bote de pintura Porque teníamos Una mesa de madera Unas ideas Y un banquito Y a pintarlo todo de blanco El césped Le he puesto encima Césped artificial Y he puesto Unos cojines Azul turquesa Porque es que Vi aquel azul Y es que me dieron Unas ganas O sea ya venía yo Con el rollo Y hasta que no lo conseguí Y es que vamos En un día Había cambiado totalmente La terraza Y me ha quedado Preciosa Luego también hemos puesto Unos picos arriba Que nada Esto me costaron En la tienda esta Link o His 9 euros Y bueno La verdad es que Ha dado un cambio Que ahora Cenamos ahí Ponemos velitas Bueno Nos gusta muchísimo Estar en esa terraza Y ya digo Ha sido una de mis Ocupaciones favoritas Pues dedicarme a la decoración Aparte que me entretiene mucho Me siento realizada Porque luego el resultado Me gusta Y digo esto lo he hecho yo He conseguido crear Un ambiente bonito Y la verdad es que Me gusta mucho la decoración Sí Me gusta Aunque tengo que decir Una cosa Y es que tuve una anécdota Que os la voy a contar aquí Cuando estaba pintando Comenzé por pintar todo en blanco Hasta unas cañas que tenía Ahí de bambú Que ya estaban muy gastadas Las pinté en blanco Quedaron buenísimas Ahí en un rincón Y me salió por dentro Pero empezaron a salir Los avisos Además salían muy cabreadas Y venían a por mí De hecho Una me picó en la cara Y como yo Pues de las cosas Que había oído Que había que succionar Que había que poner barro Bueno pues Ya me Al primero que había por ahí A mi hijo Jaime 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 Vino Chúpame aquí Que me ha picado Me dolía un montón Bueno pues Mi hijo me empezó Y el pobrecillo Ahí a succionar Que se llevaría por delante La pintura El polvo Bueno El bronceador De por la mañana Y escupió todo Y oye La verdad es que No tuve secuelas También me puse el barro Porque yo Me cogí un poquito De tierra de por ahí Del jardín Un poquito de agua Y me planté Después del chupetón De mi hijo Me planté el barro Y el resultado fue que No tuve secuelas Así que fue Se quedó En una medalla Bueno pues Ya os he hablado De este favorito De esta actividad favorita Y os voy a hablar De dos visitas favoritas Que he tenido este verano Estas dos visitas Han sido Primero la de mi negrita Que ya la conocéis Que ha salido en algún vídeo Os he comentado Que es la novia de mi suegro Y Bueno Y ahora ya Más que el novia de mi suegro Es mi amiga Porque hemos conectado muy bien A ella le encanta venir A mí me encanta que venga Hacemos actividades juntas Y bueno Siempre se va con un súper reportaje Porque como a mí me encanta Hacer fotos Y a ella también Bueno Hacemos fotos juntas O sea Disfrutamos mucho Nos vestimos así Nos vestimos así De hecho en un vídeo También salió ella Enseñando Un ropa extra de vegano Que se había hecho yo Y bueno Encantada con su visita Como siempre Luego otra visita Que también recibimos Fue la de María Jesús A la que llamamos Cañosamente Nuestra Tata Nuestra Tata Es un torbellino Mandante O sea Es una persona Que es No para de hablar No para de hablar Tienes que Decirle a María Jesús Basta ya Habla muchísimo Pero Está tan contenta Y tan feliz Con nosotros Que nosotros estamos Encantados de tenerla Porque es de estas personas Que te levantas Y te ven Ay que contenta Estoy de estar aquí Soy feliz Y te hará un abrazo O sea Transmite mucha alegría Y bueno Ella es Es de Madrid Y de vez en cuando Pues viene aquí Ella Sabéis que hay maridos de Madrid Y ella se lleva con el 15 años O sea Es la típica vecina De que cuando somos pequeños Nos ha cuidado Nos ha dado la merienda Nos ha ayudado con los deberes Como su juguetito Oscar era el juguetito De María Jesús Y ahora pues han seguido Manteniendo la amistad Y ella pues bueno Pues a mi me adora A los niños los adora Y nosotros también La adoramos a ella Y ha estado aquí Revolucionando todo En nuestra casa Durante una semana que estuvo Y también os dejo aquí fotos De recuerdo Y bueno ya pues Ya os digo Son Desde el verano Lo que me queda Son esos recuerdos Esos momentos Que hemos vivido Y pues También los ratos Que he quedado con mis amigas Que este año Han sido pocos Ya os digo Que no he salido mucho Por el tema de mi hijo Pero bueno Se me ha quedado ese rato Para ir a tomarme Mi heladito Con mi amiga Amparo Con mi amiga Lucy Hemos quedado también alguna vez Para ir al mercadito Estuvimos a principios de verano En la Noria Que me encanta la Noria Me fascina No sé por qué Tengo fascinación La verdad No tanto ya por subir Sino por verla Y estuvimos ahí Debajo de ella Haciendo fotografías Lo pasamos muy bien Y con Marisa Pues también Las veces que hemos ido a la playa Para nosotros El día perfecto Es el jueves Que hay mercado Eso Jueves Mercado Después del mercado Nos vamos a La Pascuala Que es un bar Donde hacen unos bocadillos Que miden Creo que 60 centímetros Una cosa así Y nos compramos Uno para las dos Que vale 5 euros Salimos a 2 y medio Cada una Lo partimos por la mitad Y nos vamos a la playa Y allí con nuestra neverita Nuestra Coca-Cola Nos comemos el bocata Y nos estamos en la playa Hasta que se hace de noche O sea Hasta que Que ya no queda nada Desde el sol No queda a nadie Y eso no está Gozada de estar allí Bien Y ya Habéis notado Que estoy hoy Con otro modelito diferente Porque son 3 días Lo que llevo Para grabar este vídeo Menos mal que luego Lo habéis todo seguido Y nos parece Que hayan pasado 3 días Pero la verdad Es que este vídeo Me está costando la vida Bueno Ya de verdad Que esto es El último favorito Que os voy a decir Pero lo quería decir Porque es una excursión Muy chula Que hice Es una Una ruta de senderismo Que he hecho En el pueblo de Chulilla Es un pueblo de Valencia Que bueno Si sois de Valencia Os recomiendo que lo hagáis Se llama Lo podéis ver en internet Se llama La ruta de los puentes colgantes Y Está muy chula Muy chula Y los paisajes son muy bonitos Para hacer fotos A mi me encanta Y bueno Es una ruta muy bonita Muy fácil de hacer Son 5 kilómetros y pico De ir A lo cual hay que volver Los otros 5 kilómetros Otras son 10 y algo Pero bueno Cogemos un día Fui con mi marido Cogemos un día Bastante fresquito Que a pesar de ser agosto Estaba súper bien No pasamos nada de calor Vimos cosas muy bonitas Yo hice fotos Que las estaré mostrando por aquí Y bueno También había una zona Donde había unos chicos Que estaban escalando Que esa zona Era la más bonita La que más me gustó Que es donde estaba el río Que me veis ahí Que estoy en un árbol Bueno pues Esa zona me encantó Y la verdad es que Es una excursión Que recomiendo Para quien viva aquí en Valencia Que la hagáis Y bueno Ya he terminado los favoritos También os quería comentar Al hilo de esto De las fotos Que os voy a Estoy pensando Haceros un vídeo De la aplicación Que yo utilizo Para hacer las fotos Porque me preguntáis Que fotos más chulas Que suba a Instagram Que bonitas me salen Y es que Las hago con un simple programa Una aplicación del móvil Que es la B612 Y lo que voy a hacer Es haceros un tutorial De cómo se maneja Esa aplicación Que será cortito Pero bueno Quiero hacerla Porque es un programa Que conozco bastante bien Y que el resultado Queda muy chulo Y bueno También deciros Que ya tengo otro vídeo Calentito Estoy ahora Me estoy poniendo las pilas Que son peinados Que le he hecho a Noelia La novia de Hugo Que él estuvo toda la tarde Aquí en casa La verdad es que Pasamos una tarde Súper agradable Haciendo hechorra Porque los peinados Bueno Son un poquito Bueno Ya lo veréis Ya lo veréis Estuvo divertido Porque Hugo estaba aquí Ayudándonos Y bueno Lo pasamos muy bien Y eso será El próximo vídeo Besitos Y nos vemos muy pronto Hasta luego